...en Castro del Río, Córdoba... ...asistimos a los últimos días de cosecha de olivares colombianos... ...la sequía y la nueva PAC en vigor desde enero de 2023... ...están marcando los tiempos, los precios y el manejo. Empezamos en los sitios que estamos un poquito mejor... ...la aceituna de coger, pero después por el motivo de la sequía... ...tuvimos que parar un tiempo, hasta que llegaron las primeras lluvias... ...en fin, y cuando llegaron las primeras lluvias, pues... ...en 10, 12 días, pues la aceituna cogió agua y maduró... ...y hubo también un poco de pérdida porque se cayó y se perdió... ...mucha aceituna en el suelo, que ahora intentaremos recuperarla". La campaña, muy mala, muy mala en términos de producción... ...por la causa de la sequía, ¿vale?... ...pero la verdad que estos olivares ecológicos no han escapado mal del todo... ...han tenido una reducción del 50% respecto del año pasado... ...que yo creo que como están las cosas en el sector... ...en el resto de Andalucía, desgraciadamente... ...la verdad que hemos escapado bastante bien. En enero han comenzado a aplicarse los nuevos objetivos de la PAC 2023. Los objetivos de la nueva PAC es luchar contra el cambio climático... ...aumentar la biodiversidad, conseguir que con cubiertas vegetales... ...hagamos de sumidero de CO2 para disminuir el CO2... ...yo creo que son objetivos que cualquier persona, cualquier agricultor... ...va a estar de acuerdo. Entonces, tendremos que compaginar de alguna manera... ...esos objetivos que tiene la PAC con las prácticas... ...que el agricultor en la práctica puede hacer realmente, ¿no?... ...yo creo que eso ha faltado un poco en toda esta negociación". Uno de los debates es la aplicación de los periodos de cubierta vegetal... ...de cuatro meses a elegir entre el 1 de octubre y el 31 de marzo... ...en esta zona de Castro del Río... ...se aplicaba tradicionalmente el denominado quesillo. "...se dejaba lo que era el quesillo... ...y entonces después, cuando llegaba ya el verano... ...pues cuando se rozaban con las azahas... ...o se desbrozan con algunas desbrozadoras... ...y así permitiendo que en el quesillo... ...pues puedan anidar los pájaros... ...puedan criar los conejos, liebres y demás animales... ...esos animales también comen esa hierba... ...pues también me imagino que crean alguna materia orgánica... ...entonces se crea la cadena de otra vez". El aforo de cosecha de este año ha batido... ...todos los récords históricos a la baja... ...lo que está repercutiendo los precios... ...por encima de 5 euros el kilo. "...estamos en un momento completamente desconocido... ...para todos nosotros... ...la producción este año se estima en unos 700.000 toneladas... ...para que te hagas una idea... ...el año pasado se produjeron 1.400.000 toneladas... ...y el récord de producción en España... ...ha sido 1.800.000 toneladas". En la provincia de Córdoba... ...la Asociación de Almazaras Industriales, ACORA... ...con 70 almazaras... ...aglutina el 45% de la producción... ...la ley de la cadena alimentaria... ...impone los pagos a los agricultores a los 30 días. "...para nosotros es fundamental... ...que el agricultor tenga la libertad de liquidar... ...en el momento que él estime conveniente... ...¿qué pasa con la ley de la cadena?... ...que la ley de la cadena de forma general... ...dice que los productos han de ser pagados... ...a los 30 días de la producción... ...cuando el agricultor puede que le interese en ese momento... ...puede que no". La familia Luque es pionera en la producción de aceite ecológico... ...un reto... ...que comienza en el año 1989... ...en su historial... ...haber sido los pioneros... ...en el cálculo de la huella de carbono... ...cuyos bonos están muy demandados... ...los resultados... ...son sorprendentes. "...en 2008... ...cuando empezamos a preocuparnos... ...por todo el tema de las emisiones de CO2... ...podíamos decir que... ...por cada kilo de aceite Luque producido... ...emitíamos un kilo de CO2 a la atmósfera... ...en este caso, en la actualidad... ...por cada kilo... ...de aceite producido... ...estamos absorbiendo 10 kilos de CO2". "...esta fábrica lleva 25 años... ...bueno, pues los primeros 10 años... ...en mercado nacional no vendíamos... ...no vendíamos, vendíamos algunas tiendas sueltas... ...pero era todo exportación... ...ahora esto está cambiando... ...y el consumidor nacional... ...empieza a consumir aceite ecológico... ...por varios motivos... ...motivos de calidad... ...bueno, porque son aceites que... ...hay algunos que les gustan más que otros... ...motivo salud... ...y motivo medio ambiente... ...son los tres pilares... ...que motivan al consumidor a comprar nuestros productos". Entre los proyectos sostenibles de esta familia... ...se encuentra la recuperación de la variedad pajarera... ...con una edición limitada de aceite... ...la historia de este apellido se remonta... ...a los tres infanzones... ...que acompañaron a Alfonso XI... ...en la reconquista de la villa... ...la tradición olivarera... ...comienza varias generaciones atrás. "...después de siete generaciones como olivarero... ...hemos llegado a la agricultura ecológica... ...como la máxima expresión de calidad... ...y de respeto al medio ambiente". En investigación, en esta finca ecológica... ...se llevan a cabo... ...ensayos de nuevas variedades ecológicas en seto... ...ha sido elegida también para el programa DemoFarm... ...de la Junta de Andalucía... ...de digitalización de explotaciones. "...el proyecto DemoFarm... ...es conseguir en algunas granjas... ...en algunas parcelas de olivar escogidas... ...aplicar todas las nuevas tecnologías... ...que se pueden aplicar en el olivar... ...todo lo que hay en el mercado... ...desde drones, sensores... ...programas de riego". La PAC 2023 también trata de propiciar... ...el asentamiento de la población rural... ...y sus empresas. "...pues llevo cinco años... ...en recolectas de aceitunas... ...y cuando hay ramones... ...pues también vengo... ...en fin, para lo que hace falta... ...estoy... ...dando mi jornada... ...estoy fija y discontinua... ...damos ocho horas... ...y cobramos ocho cincuenta... ...mi madre se queda con los niños... ...mi marido trabaja... ...y yo estoy trabajando aquí en el campo... ...somos cuatro... ...los niños en el cole... ...y luego los recoge mi madre... ...trabajar, a ver... ...hay que trabajar... ...si no con un sueldo nada más... ...no puedes llevar tu casa para adelante". ...y bien... ...pues nada, trabajar y ya está... ...y que dure... ...jajaja... ...te voy a decir una frase... ...que me dijo un americano... ...que vino a visitarnos... ...dice... ...¿te das cuenta de que estás viviendo en un sueño?... ...me dijo... ...o sea que fíjate qué frase... ...pues yo estoy encantado... ...yo soy ingeniero agrónomo... ...yo me crié aquí también... ...venía con mi padre... ...venía al campo con él... ...y estoy trabajando en lo que me gusta... ...o sea yo creo que no puedo pedir más". ...y como todos los sueños... ...con esfuerzo, sacrificio e ilusión... ...un día se convierten en realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!